El presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Morón, ha informado sobre lo que definió como un momento ilusionante del puerto, con crecimiento muy importante, aunque no podemos perder el tren. Destacó que están alcanzando cifras que a nivel mundial llaman mucho la atención y señaló que este crecimiento ha sido posible gracias a la apuesta de grandes empresas y a la profesionalidad de sus trabajadores. Morón dijo que la infraestructura ferroviaria es nuestro talón de Aquiles y espera que las promesas recientes del Gobierno se cumplan y cuanto antes se pueda disfrutar de unas conexiones ferroviarias iguales a las que tienen otros puertos importantes del país. Finalizó destacando el esfuerzo que siempre ha realizado la Junta de Andalucía por el puerto Bahía de Algeciras, tanto a la hora de colaborar con grandes empresas operadoras como en la apuesta por la zona de actividades logísticas, la ZAL. Este tipo de reuniones, lo importante es después el diálogo, más bien las preguntas, porque no es preguntas y respuestas y nada más, pero yo voy a aprovechar para hablar de los retos que yo creo que son en este momento más importantes para nuestro puerto. Es un momento ilusionante el que estamos viviendo, con unos crecimientos muy importantes y no podemos perder esa oportunidad, no podemos perder el tren y en este caso dicho con doble sentido y de todo eso yo creo que conviene hablar en este foro tan importante. Así es, ya parece que no nos sorprenden, pero son cifras que a nivel mundial llaman mucho la atención porque el puerto está batiendo récord de forma permanente gracias a la apuesta que hacen estas empresas por nuestro puerto y también a la profesionalidad de nuestros trabajadores. Ese es el talón de Aquiles y yo espero que las promesas recientes que se han hecho se cumplan y cuanto antes podamos disfrutar de unas conexiones ferroviarias, igual que tienen otros puertos también de gran importancia que hay en nuestro país. El puerto, como saben, tiene autonomía de gestión y autonomía financiera y la Junta de Andalucía siempre ha respetado esa autonomía y lo único que podemos agradecerle es la gran colaboración que siempre ha prestado con estas empresas, por ejemplo con Hangin, con MERS, la apuesta grande que ha hecho también por los temas logísticos, con las inversiones importantes que han hecho en la sal, por tanto ninguna queja con respecto a la Junta, yo creo que todo seguirá igual. El regidor sanroqueño Juan Carlos Ruiz Bois ha pedido claridad al Gobierno de la Nación sobre las inversiones previstas y ha recordado que, aunque el Ministerio de Fomento no ha dicho nada concreto, solamente que todas las obras del tendido Algeciras-Bobadilla estarán en marcha antes del 2018, se habla de una inversión de 700 millones de euros. Hay que recordar que se necesitan 1.300 millones para la doble vía que exige Bruselas, así que se temen que están pensando en una vía única compartida para viajeros y mercancías. Pero también hay que recordar que este es un año electoral y que cada año se han hecho promesas de inversiones e incluso se han consignado partidas presupuestarias para el tendido ferroviario que luego no se han ejecutado. La única realidad constatable, señala el primer edil, es que mientras el Gobierno del PP ha invertido cientos de millones de euros en mejorar las vías que llegan a Valencia y Barcelona, nuestro puerto se ha visto relegado y seguimos teniendo un tendido ferroviario propio de principios del siglo XX. Para el alcalde es muy importante que todos los agentes interesados en la mejora de las infraestructuras comarcales asistan a encuentros como el de este martes. El puerto Bahía de Algeciras es una pieza fundamental en el desarrollo económico del campo de Gibraltar y toda información sobre su marcha y sobre las perspectivas de futuro es para Ruiz Bois bien acogida. Los desayunos informativos, grandes retos del puerto Bahía de Algeciras, han sido organizados por el grupo YOLI con el patrocinio del Banco Santander.